después sacaron a Caicedo, a mí me parece que en el momento que Junior le hacen el empate el uno por uno, después de eso me parece que el segundo gol de Águilas estaba maduro estaba maduro, estaba allí ya al caer, y allí el técnico metió mano, fue cuando decidió meter la línea de tres en el fondo, que a mí no sé, puede funcionar con la doble, pudo funcionar con la doble porque tenías tres y se querían dos más para que fueran cinco, pero a partir de ahí con fuentes interiorizando un poquito más, ascendiendo un poquito Herrera, el equipo comenzó a tomar otra vez la manija del partido y alejó a Águilas, o sea en ese momento, a mí me parece que el cambio sí sirvió la gente dice, no, que fue defensivo, sí, pero se quitó a Águilas de encima, y que no había para más, Holma, uno mira quiénes no entraron Jefferson Martínez no entró Mel estaba haciendo un partidazo es más, si en otras circunstancias, a lo mejor Ceballos no entra es posible que no entra, pero es que los tenía encima entonces yo lo que digo es que, ahora se discute porque, es que para que, yo hubiera dejado a Caicedo, hubiera dejado a enamorado, a Ciarra Ostea de las piernas si no lo hace, ¿cómo es posible que tiene gente fresca en el banco y no las ponga? así es, entonces por sí o por no yo hubiese dejado quizás a Caicedo, lo hubiese dejado a Caicedo por el rendimiento que venía teniendo en los últimos partidos, pero enamorado teniendo en cuenta, que para mí ha enamorado del partido pasado, ante Águilas para mí no jugó bien, hizo un mal partido, que lo maquilló porque Junior ganó 3-1, Caicedo tampoco jugó bien ayer, no, Caicedo no jugó bien, pero yo lo dejo por eso, por lo que venía rendiendo en los últimos partidos, pero... pero como así Wadid, si hace 10 minutos estabas diciendo que por eso sentó a Marco Pérez, que me estaba pensando en el otro partido, que como que entendiste que a Marco Pérez no estaba en el banco que entendiste que Marco Pérez estaba en el banco yo para mí, para mí el partido cambia, ofensivamente para el Junior en el momento que Fuentes comienza a interiorizar chicos, ahí el Junior recibe un poco más de respaldo, no sé si James tiene algo para decir eso, cuando Fuentes comienza a interiorizar y le da más apoyo a los volantes A ver Juan, lo de Fuentes es un poco más de orgullo futbolístico, pienso que él se dio cuenta que ese 0-0 no era lo que Junior necesitaba y por ahí se rebeldizó, me parece que faltó más contagio de su compañero porque, a ver, cuando él se... él levanta su intensidad en el juego da profundidad a un pase por zona derecha de Águilas que termina luego saliendo Quiñones, él mismo se atraviesa atraviesa del lado izquierdo al lado derecho a hacerle doble marcaje a este Quiñones que es donde él pierde la pelota y Fuentes queda del costado derecho es el que pone el pase entonces reconocer esa esa actitud de Fuentes pero que no fue contagiosa o sea que no no la tomaron sus compañeros para terminar de redondear un juego donde él ya estaba arriba 1-0 con ese gol y terminar ganando el partido ese contagio me parece a mí James no solamente es actitudinal sino también aptitudinal o sea de aptitud con P es decir Fuentes hombre me parece que Fuentes en el equipo tiene una jerarquía mayor que muchos de los jugadores para poder hacer lo que hizo y revelarse ¿verdad? tomar la batuta y decir voy para adelante pero ¿cuántos más? en ese momento desafortunadamente ya había salido enamorado pero ya me parece que estaba desgastado incluso Fuentes recupera dos pelotas en cancha de Águila por así decirlo con huevitos ahí arriba sí señor sí señor eso es verdad prosegiando la pelota y dándosela muy clara al volante o sea haciendo las veces de recuperador en total fueron siete recuperaciones de Fuentes ayer bueno 25 de 42 pases precisos dos oportunidades de gol creadas una gran oportunidad un disparo desde afuera una asistencia uno de cuatro regates realizados uno de dos tiros libres precisos tres de nueve tiros largos precisos dos despejes dos despejes de cabeza siete recuperaciones cinco de diez duelos terrestres ganados dos de tres ganados aéreos increíble y qué bueno que esté remarcando eso porque no sé James conociste al Fuentes antes de Europa mucha gente dice que cuando va a Europa y regresa no es un retroceso pero James a mí me parece que esta versión de Fuentes madura que le mete los huevos completo interioriza no se expulsa lo ganó muy bien estando en Europa James sí claro que sí Juan y estoy contigo cuando dijiste ahorita de las responsabilidades de ciertos jugadores en estos partidos porque lo grandecito que has mencionado ahorita son los que deben llevar de la mano a estos caicedos a los enamorados no sé Herrera y no se contagiaron de esa buena vibra que impuso Fuentes a minutos sesenta y sesenta sesenta y uno por ahí cuando se ponen arriba de defender como se debe ese resultado que ya han conseguido que era muy difícil Juan no se contagió hay que entender un segundito aquí Holman no se contagió ni Cariaco ni Didier ni Omer ni los grandecitos que llevamos cuatro años con lo mismo para ser un poquito más claro aquí con el tema a los grandecitos no tocó a Gabriel Fuentes sacar los huevitos de él más chiquitos que los de los demás y meterle y nadie se contagió eso es lo que yo entendí claramente por parte de James Sánchez Holman no le doy el crédito aquí a un amigo que me escribe Giovanni Geraldino que está en Kentucky y me dice que hablando del tema de Faria así que me devuelvo un poquito para mí los cambios los hizo más para meter a los pesados con piernas frescas y aprovechar el desgaste de Junior acuérdense que los que estaban jugando es decir los que iniciaron el partido en Águilas corrían y corrían aparte del terreno que también desgasta así que eso pudo haber sido también una razón de Faria para poder hacer pero si el terreno si Águila estaba de local y esa es la cancha donde juega Águila por eso Marco Pérez siempre es titular pero se ha visto afectado de todas maneras mi querido yo lo estoy afirmando él dice que es una teoría que él tiene que tiene una posibilidad yo tengo que hablar también del golazo de Baca con un pase sote de Fuentes una locura de pase yo no sé si James creo que estuvo en el Maracaná o como un pase que creo que fue de quién de Teo o de alguien que fue así como milimétrico no me acuerdo si fue en el Maracaná fue contra Flamengo creo que el gol de Johnny con un pase sote así fue como un pase parecido ¿quién fue el pase Teo? o el mismo Fuentes fue el gol de Teo el gol de Teo con pase de Fuentes o de Jarlas me parece fue un pase sote me acordé mucho pero la visión de Fuentes de 10 zurdos como dijo Jota Mantilla ayer o sea fue un pase de 10 zurdos James y si hablamos de la cancha entonces el control que hizo Baca con marca encima hacerle un mini a Magui al arquero y definir entonces en la cancha como el cual arquero totalmente en esa cancha difícil Baca primero el movimiento que hace el pase de Fuentes resulta obvio y lógico pero hay que tener la precisión para ponerlo porque a veces lo tiras más largo o muy corto y él lo puso como era al encuentro de Baca y Baca en corto cuando le viene el defensor y viene el arquero pone a correr más la pelota para poder eludirlo y esa pelota brincando y él la pudo rebeldemente controlar y después tener la suficiencia la tranquilidad porque ya se iba quedando sin ángulo para definir mire que él después se tira se deja caer en 1.5 segundos Carlos Baca con el gol demostró que ni está viejo y que la cancha no fue impedimento para definir en 1.5 segundos apenas que recibió el balón como que cancha mala viejo viejo la cédula y terminó definiendo en nada y después y después con los cambios Vladimir tuvo una similar para hacerla de Fuentes filtrarle el pase no sé si era el Titi y no lo hizo que se demoró que fue offside y pegó en el palo no 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 esa no esa no antes una similar en la misma posición de Fuentes para filtrar creo que era el pase al Titi y no se la puso prefirió tocar a otro lado a Didier y fue offside o a Inestrosa y fue offside una de esas dos y terminó offside él no la termina él no la termina dando él termina creo que retrocediendo fue la de Didier la de Didier era no era Vladimir la de Fuentes me parece que fue Vladimir fuera de lugar la que dice Juan quiero quiero creer de pronto James que ahora me dices que 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 la jugada de gol perdieron la marca Junior hace el gol y sacan a Celis por Estacio y a Villarroel por Hernández luego al 73 Vladimir Enestrosa por Cariaco y Enamorado y